3 4 1 3 4 ah, ah ah, 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 ah.. fuemos... empezamos.... ya que tal amigos en efecto EN EFECTOOOOOO estamos en un nuevo video de riquísimo dragon city Sí, claro que sí, amigos. Bueno, amigos, ya saben, ya saben, ya saben. No, rapidín, rapidín. Pero antes... Ah, amigos, otra vez. ¿Se trabó? Ah, a ver. Recógelo bien chinga. No, se está recogiendo lento. Es todo, es todo, por fin. Por fin, pasaron como 20 minutos. Pero bueno, está bien. Bien, ya volvimos al juego. Amigos míos, pues bueno, vamos a comenzar con un rapidín, 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 rapidín. ¿Qué tanto deseo? Quiero, porque se traba mi compu. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bien, nada más. Ya voy a poder construir esta recompensa. Esta, pero no. No, no, no. 22 horas para que se acabe. No, adiós. Pero esperen. Antes de reclamar las 200 forres, como bien, quiero ver cuántas forres tengo en este momento. Y tengo nada más y nada menos... ¿Qué? ¿No te traves? No. ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Vean qué sabrosura, amigos. En serio que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya quiero que lleguen las arenas leyendas. ¿Por qué no las arenas Nuestro Mar? Sí, me gustan las arenas Nuestro Mar. Pero, pues bueno, ya le había hecho una Thumb Tops. Donde realmente este dragóncito no es muy útil. Que digamos, es cierto que se compensa con este 30% de potenciación de la vida. Pero, amigos, o sea, 60%, ¿no? Dije, sí, 60%, es un 60% de potenciación. Pero en arenas leyendas este dragón resulta ser muy estuado. Entonces, sabroso, amigos, sabroso. Ahora sí, a lo que venía. Tengo 138 comodines. O sea que voy a tener 338. La pregunta es, amigos míos. Esas comodines, ¿con quién las voy a usar? ¿Con quién las voy a usar? Con el... Porque se tapa tanto mi compu. Gracias. Las voy a usar... Las voy a usar con el dragóncito pecador. O con DC Manuel. ¿Con cuál me conviene? ¿Con cuál de estos dos? Es que de nuevo tiene que ser uno de estos. La verdad me gusta el pecador. Me ha estado gustando. Me ha estado siendo de muchísima, muchísima, muchísima ayuda. Pero es que DC Manuel es DC Manuel, amigo. Es que me encanta. Me sigue encantando la combinación de elementos que tiene. Además, necesito un dragón en arenas de mar y metal. Porque me voy a estar topando mucho a los dragoncitos diluvios. Entonces, con este yo digo que me la puedo ripar. Ahora. ¿Qué pedo aquí? No le puedo poner a este compa. Yo dije, ah, pues... Voy a estar saltando, saltando. A ver si me encuentro un oponente fácil. Y no. Me quedé con este bato y dije, ah, bueno, pues me voy a dormir. Y ya cuando él me despierte seguramente me va a salir otro oponente. Y bolas. Que me sale el mismo. ¿Cómo me voy a chingar este surcasilo a 61? Imposible que me lo chingue. Imposible. O sea, el más fuerte que tengo es el mismo surcasilo a 45. ¿Cómo me voy a chingar este a 60? Pero a grado, sí. A rango, sí. Es una invitación a que me lo chingue. Seguramente. ¿Lecano? ¿Lecano? Que al cabo tengo torre, eh. Tengo torre, amigos. Tengo torre. A ver, le puedo hacer crítico con Emerson. Con Elemento Leyenda. Pero pues él también me hace crítico. Entonces. A ver, Dopsitus Leyenda. La Reina del Bosque hubiese estado excelente. La Reina del Bosque está excelente. Pero no tengo la Reina del Bosque. Así que, adiós. Sería igual, ¿no? A chingazo limpio. Es que a chingazo limpio no me agrada tanto la idea. Aparte que. Al Emerson, ¿a qué nivel lo tengo? A 40. Entonces estaba genial a 45. Pero pues mejor alimento al P.E.K.K.A.S. Al P.E.K.A.S. Al P.E.K.A.S. Al P.E.K.A.S. ¡Uy! ¿Por qué se está matando? ¡Ah! Antes de alimentar al P.E.K.A.S. Dietata. Dieta Tam. Dieta Tam. ¿Con quién tengo la Dieta Tam en este momento? Con el Atlante, ¿verdad? ¿Por qué se está trabando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A ver. No, era el otro. Acá. Ahí está. Atlante. ¡Pow! ¡Ah! Estoy en carrera erólica. Fíjense que la carrera erólica ya no la estoy pelando. Porque les dije que quería llegar a la Vuelta 16 y ya llegué. De hecho, desde ayer llegué. Vean, la gente está moviendo. Ya no me interesa. Ya no me interesa. Pero, pues, sigo avanzando. Es que ya no sé para qué. O sea, miren. Las recompensas estas de 120 horas del dragón Simba no me interesan. Tampoco las del dragón Camuflaje no me interesan. Y no creo llegar a la Vuelta 19 en 22 horas. Por supuesto que no. Entonces, hasta ahí ya me rindo en la carrera. Definitivamente. Ya me rindo. ¡Ay! No reclamé esta cosa. A ver. ¿Reclamamos? 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 Eso. Creí que ibas a salir de algo. Pero no, no salió ningún trompetazo ni nada, ¿verdad? ¿Esto qué pedo? ¿Comida? No. Volves bien raros. Y aquí. Esencias bien raras. Bueno, gracias. Como me hacen mucha falta. Muchas gracias, 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 gracias. A ver. Vamos a alimentar a este chico. Ay, no puedo alimentar más. Ah, ya no. Bueno, ahí está. Con eso. Con eso es suficiente. Ahora. Torre, güey. Te amo la torre. No quiero regarla. Torre, torre, torre. Pao. 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 ¿Por qué haces que se trabe la compu? Haces que sea menos melodramático. ¡No! No, yo quería empezar primero. Pero bueno, está bien. Me quito el escudo. Quería tener ventaja. Quería tener la mayor ventaja posible. Pero a ver. Aquí. ¿Quién me conviene que se vaya? No, es que puede salir el impenetral y hacerme crítico. Pues para qué, ¿verdad? No, pues está bien. Que salga cualquiera de estos tontos. ¡Ay! No lo matabas, cabrón. A ver. No me hace más de 69, ¿verdad? No creo. No me hace más de 69. A ver. ¡Ah! 52. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, no! Ya no puedo usar el DC, Manuel. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! A ver. ¡Aficia! Y vamos a sacar a este chico. A este chico. A este chico malo. Trompita de aire. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hermoso, hermoso! Otra vez. Me está asustando y vean que lo voy a matar. Lo voy a matar como si nada. ¡Uf! ¡Uf! Vean, como si nada lo matamos. Entre comidas como si nada, ¿no? Porque tengo suerte de que estos puntos tengan 40. Si no, ya estaría bailando. Gracias por esa vida extra y asfixia. Adiós. Primer combate ganado. Y creo que hoy... Hoy completamos con Juan Juan. Si es que no me parece un componente rotísimo. Bueno, no está rotísimo, pero es un mítico de 55. Eso sí me asusta. Están estos dos a 40. No, no tengo ningún puro. El único puro que tengo es la fertilizante y está a 40. Y o sea, 40 con 55 nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¡Ay! ¡Maldición! 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 Ninguno de estos me hace crítico, ¿eh? Bueno, la reina del bosque me hace crítico altísima, ¿no? Me lo descuartiza de uno. Entonces el rollo sería entre pecas y fertilizante. Y no creo, ¿eh? No creo. ¿Cómo le hago aquí? Dragón a 55. Vamos a ver. Es que la verdad no tengo nociente tiempo de cómo es un dragón a 55. Así que, ¿tendré uno de casualidad a 55? Una nemona. Tendría esto de vida más un 30%. ¡Wow! No, pues sí. Sí está cabrón, ¿no? ¿Sí la hago? No. No la hago. 3, 4, 6, 5, 9, 11, 12. Con 4 golpes podría matar a la reina del bosque. Ahora, este es un categoría 9. ¿Categoría? Ah, pues este mejor. ¡No, hombre! No, va a tener como un 160. No, no la hago. No mato a la reina del bosque. Así que... A saltar. A saltar, a saltar, a saltar. ¡Ay! A 70. Pues literalmente es atacarme a mí mismo, ¿no? Una tandicilla. A ver. Vamos a poner épico a 70. Épico a 70. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú, mico. A ver, ¿cuánto tienes de vida? 133 y sería 160. O sea, sería lo mismo que el beat mítico. Sería lo mismo que el beat mítico. Pero ¿por qué me da, entre comillas, más confianza el surcasilo? ¡Es la misma! ¿Se dan cuenta? Es la misma que si me hubiese enfrentado a la... A la tonta esta. A ver, si tengo suerte. ¡No! ¿Cuál suerte? Me están jodiendo. A ver. ¡Oh! Dos gemas. Dos gemas y ya. ¡Ay! Otra vez el mismo vato. Bueno, está bien. Me voy a enfrentar a este oco con un pa de a huevo. De a huevo. Porque no me da otra opción. La porquería de juego rata. Activa la torre para un combate. No me digas eso, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! 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 Me da más confianza. Fuego. Porque así... Me lo chingo. ¡Órale! ¡Ándale! 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 ¡Y así ya saco a quién, a quién, a quién, a quién! Pues a este, ¿no? Mejor. Trompita de aire. ¡Ándale! ¡Ah! 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 ¿Cuál crítico? ¿Critico nalgas? ¡Critico nalgas! ¡Hijo! ¡Trom... Aprovechando, ¿no? Aprovechando el colmillo Ándale, ándale Ahora sí, que saqué el pajarraco Y se lo chingé de una Trompita de aire, vámonos Y este 170, ¿qué les dije? Más o menos hizo, ¿verdad? Más o menos eso de mi iba a tener, ¿no? Dije como 160, bueno 173, un poquito más ¿Y cuánto me hizo de daño? Ni me fijé ¿Cuánto lo haces de daño a este pajarraco? Yo 43, pero él me hace 62 O sea que definitivamente Ya no aguanto un golpe con el pajarraco Así que Vamos a hacerle Asfixia Y Colmillito, hay que aprovechar, hay que aprovechar Porque no tenemos mucha ventaja A nuestro favor, 59 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si hago un colmillo con el Dizzy Manuel Agarraré más de 60 Espero que sí Porque solo absorbe el 75% Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, cabrón No 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 Mira tú Maldito pajarraco Así es como 59 de daño Ay, no Ahora sí voy a hacer más de 60 Uy, 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 uy Cheporraza, siempre me van a sentir Haciéndome estas tranzas Ve, un Vean Un enfermo esquizofrénico aquí A este sí le gano, y voy a, a ver, ¿cuántas gemas tengo? Ajá, 21 gemas Voy a, neta, voy a A revivir el dice Manuel, no es justo No es justo que se me muera Por tremenda porquería No lo es A ver tú, maldito Porro, asqueroso Vamos a hacerte aficia Y fueguito Andale, andale, andale Aquí hubiese estado fenomenal Que pudieras el colmillo, pero pues si ya lo vas a matar Pues que lo maté de una vez, ¿verdad? ¿Quién tiene luz? Este menso Ok, perfecto, perfecto Perfecto, salte, no, salió el otro menso Ay, 62, peligro 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 Tropita de aire O sea, tiene un chingo de vida este cabrón A 50 ¿Cómo es que pude enfrentarme a los otros cabrones? Explícame eso Explícamelo, por favor Ni modo que te mueras aquí Ay, dice Manuel ¿Por qué no le echas más huevos? O sea, obviamente estoy hablando del dragoncito, ¿no? No del Dizzy Manuel, Dizzy Manuel El jefe de jefes Obviamente no Le digo eso y me Me estrangula Es guardiza Me vende al kilo Ahí está, 38 Gracias Ay, puerro desgraciado Tanto que necesito que te potencias Gracias Gracias ¿Con Juan? ¿Conseguimos hoy con Juan Juan o no? 25, 55 55 Da miedo el pecador a 55 Si me latifo a 50 Lo necesito de pedo Un pecador a 55 También me lo hace de pedo Todavía no tengo el nivel Para chingarme a un dragon a 55 Adiós Ay, menos a 60 Estoy saltando Porque no puedo con el anterior Ay Ay Sí Gracias Gracias, gracias, gracias Este dragón no me gusta Está muy fea la combinación de elementos No sé No, no No me gusta No me gusta Sirve de algo que tenga el elemento luz principal Lo más que me chingas, dice Manuel Pero No, no me No me termina de convencer Vamos a hacer un perfect No, no quiero hacer perfect Mira que chistoso Me hizo 3400 Y este dragón solo tiene 1480 vidas O sea Literalmente me hizo el triple o casi doble Digamos, el doble de daño Este cabrón me hizo el doble de daño de lo que debía tiene Y eso estadísticamente es imposible Pero bueno Estamos hablando de Drought City, ¿no? Porra Y no, no hizo perfect Porque tremenda cosa me bajó vida de más A ver Aquí ya estoy viendo un enfermo esquizofrénico Angélica Enferma esquizofrénica Enferma esquizofrénica La aceptamos Adiós No Es categoría 9 Me tienta, me tienta, me tienta Pero Pues una nemona Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver Un puro Un puro ¿Cuál, Drought? Yo tengo a la fertilizante Que no tiene nada que ver con el poder del pajarraco Pero Es que la reina me asusta Hambre Járate No, no Me metí con la fertilidad Quería ir con el Con el surcasielo Ya la cagamos, ¿verdad? Ya la cagué, ya la cagué Hombre Dentro del tiempo A ver Dice Manuel Haz tu chamba Porque no la vas a poder hacer en ningún otro lugar Porque ya te van a chicar La reina luego que me hace crítico al Dice Manuel Le hace crítico Ah, nomás al Dice Manuel Todo el mundo le hace crítico al Dice Manuel A ver A ver, a ver, a ver Pues, ¿qué hago, cabrón? ¿Qué hago? Ya me chingaron Ay Bolas de mono 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 No, 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 no Pues bueno, fuego Y luego otra vez Colmillo Porque me va a chingar igual, ¿no? Ay, es que me bajó un chingo Y el maldito Y el maldito post Más caras Grasiado Reina Ay Esas puñetas ¿Estás puñetas? Está, no, está puñetas No, está puñetas Definitivamente Pero bueno Me voy a aprovechar De este cabrón Nomás para hacerle colmillo Que no le chingué mucho Y es que Porque él Si me está chingando Eso no es justo A ver Ay No, es que no me conviene Hacer asfixia y No, no, no Porque no se va a activar El colmillo Maldita sea No No, y este cabrón La fertilizante No se va a chingar Hombre Tengo las de perder O sea No tengo el colmillo De ninguno Estos tontos Me estoy Me están chingando Si es lo que está pasando Ay 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 Asfixia Ay Fertilizante 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 Dime que puede hacer Más de 27 Por favor Ah 36 Aguántalo 42 42 42 Ay Probabilidad De que me chingue Pero 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 Si Si este dragón Hace como 30 de daño Más los 27 Juntaría como 50 de daño Bueno 50 de vida Y esta dragón Y esta dragóncita Hace como 49 Así que Me puedo salvar Puedo salvar Me puedo salvar Salvo Me salva Ay Qué bonito Críticos Viene Con energía Fóchil Ah Y Y Y Y Y Me salvé, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo me salvé? Salvada épica Para mí fue una salvada épica Menos más que puñetas este compa Bueno, medio puñetas Ahora sí, no voy a llevar a la fertilidad Casi me chingan, pajarraco Vamos Casi me chingaban, ¿eh? Casi Casi, 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 casi Casi, casi, casi Fueguito, flu Eso Oh Oh Diamante impenetrable Oh 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 50 Está bien, está bien, está bien Está puñeta, está puñeta A ver, dice Manuel, escucha Ah, no, está bien, dice Manuel Es pajarraco Ya estoy cambiando Es que Es que, dice Manuel tiene este dragón a 70 Entonces también lo identifico con dice Manuel Ah, huevos Huevos, huevos, huevos Colmillo Chupasela ¿Cuánto le chingan? 6.000 8.000 Juan, Juan, Juan Por fin Juan, Juan, Juan Juan, 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 Juan Juan A ver, ¿qué me da, 5? ¿Qué me da? Sorpresa Surprise, surprise, surprise Ajá, ajá 20, 6 2, 2, 6 4 Lo más Bueno Me dio 2 Me dio un trueque Mucho Uno Y otro trueque mucho Eso fue lo que vi Y pues mira Hice los 6 combates Pensé que no lo iba a hacer Su lado, gracias 10.700 copas Y la torre Pues todavía la tenemos ahí ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Amigos, amigos, amigos Van a decir ¿Apan decir? Ya aprendí el reto De no hacerlos Uh, gallemau Pelas, 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 pelas Pelas, pelas Vean, amigos Ah, sí Ya tengo a los dragones aquí Los que se suponen que no Iban a usar en las reglas maestro Pero es que era ridículo Tenerlos en el ¿Cómo se llama? Dragonario Porque, o sea Las mismas reglas Me impedían no ser estos dragones Además que ya me está dando La ansiedad De no ver a mi Mi perfil Con estos dragones Pues se veía medio raro Así que así Me da más gracia Ver al arcano A 69 Y la tapicia 70 Se ve más gracia Luego con el diluvio Que muy pronto Voy a tener a grado 5 Ahora sí Ahora sí De a huevo Voy a tener Primera línea dorada Y no van a pasar Estas tragedias Porque estos huevones No quieren alimentarse Pero bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí Está bien Estos heroicos Mira No sé por qué Aquí no aparece Dizzy Manuel Si está a 45 Y estos están a 40 O sea ¿Qué pedo? Porque son heroicos Si nosotros está a 45 Tiene muchísimo más nivel ¿Qué pasa aquí? Porque estos tuntos Estos Es que Yo tenía estos dragones En el dragonario Amigos Pero bueno Ya Ya Eso lo arreglo después Hemos 18 miembros Es una alianza Vamos a llegar A esta cuchilladera Cruces de dragones Ah Yo pensé que esto Era por migas Entonces Por cruces de dragones Sí Por cruces de dragones Tengo gema gratis No Sí cobras Bueno Amigos míos Los quiero invitar No más bien No invitar Sino más bien A mencionarles Que voy a empezar A subir Otro tipo De contenido A mi canal O sea Sí Voy a seguir subiendo Dragon City Me gusta Dragon City No Pero me gustan Las arenas de Dragon City Sí Me gustan las arenas maestro Pero el circo En general No Pero sí Voy a seguir subiendo También voy a seguir Haciendo Atan Tots Uy Te odio Voy a seguir haciendo Atan Tots Amigos Y Bueno El juego que voy a empezar A subir Va a ser Gente de San Andreas Porque bueno Algunos me vieron jugar En los directos Porque era lo que hacíamos ¿No? Cuando había tiempo De espera en la carrera Héroica Nos poníamos a jugar Un ratito Y pues estaría padre ¿No? Estaría padre Que subiera un video Por misión Que estuviese haciendo Nada más Eso es todo lo que tengo Planeado hacer Subir un video Por misión Y Y no más Es todo Nada más Si les gusta GTA San Andreas Bueno Voy a empezar a subir Si no les gusta Pues no hay pedo Si no les gusta Igual Pero quieren verme gritar Pues obviamente Que también voy a ir En GTA San Andreas ¿No? Porque es un juego De De Pa 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 Y me gusta Pa 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 A la gente inocente Claro que si Amigos míos Eso sería todo Así que Nos vemos Bonito que bonito Que chuchu Hasta la Próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!